La Corte Constitucional argumentó que la expresión las labores que deben ejecutar las mujeres era inconstitucional y en una sentencia reciente declaró que la norma era machista. La decisión de la Corte Constitucional al declarar inexequible este numeral del Código Sustantivo del Trabajo es muy importante. Es una reflexión de que todavía existen normas que siguen dividiendo sexualmente el trabajo, siguen teniendo roles estereotipados para las mujeres y es un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Para la Corte, este apartado desconoce los atributos propios del sexo femenino y otorga una idea errónea de la superioridad masculina. De que podamos realizar cualquier tipo de trabajo, sí lo podemos realizar, pero en muchas empresas y en muchas entidades no son equitativos en cuanto a eso. Tienen obviamente más prelación por hombres debido a que ellos no se embarazan, ellos no tienen, por lo general, el hecho de tener familia afecta más a las mujeres que a los hombres. Otro de los argumentos finales que dio la Corte es que esta norma de alguna manera llevaba a los empleadores a generar un trato discriminatorio.